Música Pensándolo bien, lo que hice está bien Contra lo imposible, hay que hacer lo posible Pensándolo bien, marcharse fue lo mejor Quedarse era imposible, era un caso irreversible Su testadurez, su manera de ser A veces insoportable, a veces incomprensible Algo indescriptible Presumida por nada Gorda, fea y poco aseada ¿Qué hacía yo allí? No lo pude resistir Su testadurez, su manera de ser A veces insoportable, a veces incomprensible Y muchas veces algo indescriptible Música Pensándolo bien, marcharse fue lo mejor Quedarse era imposible, era un caso irreversible Pensándolo bien, lo que hice está bien Contra lo imposible, hay que hacer lo posible Presumida por nada Gorda, gorda, fea y poco aseada ¿Qué hacía yo allí? No lo pude resistir La, 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 la edadada Gracias por ver el video.